Es una buena noticia en el contexto de muchas veces las sospechas que hay respecto de cómo desde el Chaco se puede tratar el tema y cuando el mismo se apague, empezar a darle más la derecha a lo que se llama el clancena. Esto no está pasando, ¿no? Repetime la pregunta, Guillermo, no te escuché bien. No, digo que esta es una buena noticia, digo, para Gloria y para todos aquellos que queremos justicia. Sí, por supuesto que es una excelente noticia. Ha quedado acreditada la responsabilidad de estas personas. La Cámara Criminal ha explicado ayer solamente la parte resolutiva. Rechazó los cinco recursos planteados por los defensores, es decir, que ya han confirmado las prisiones preventivas. Vamos a tener el resultado o el conocimiento de la fundamentación recién la semana que viene, pero es un acto procesal muy importante porque ya han convalidado dos instancias judiciales que la resolución de la preventiva fue dictada en su momento conforme a derecho. Doctor, bien, ¿en qué se basa la justicia para determinar que César Sena es hoy el principal sospechoso? No, no es solo el principal sospechoso. Hay siete personas detenidas. Claro, claro, pero digo, él como quien habría actuado directamente en el asesinato de su pareja. La mano ejecutora. Sí, efectivamente, nosotros hemos dividido siempre este crimen en tres etapas. La parte de la penificación donde aparecen los tres miembros directos del Clan Sena, la ejecución del homicidio en la vivienda de la familia Sena y luego la participación de las otras personas en desaparecer los elementos y rastros del delito, incluido el cadáver. Dividimos siempre en tres etapas. Está acreditada, también está avalada ahora por dos instancias la justicia, así que es muy importante. Y para nosotros, te digo ya, te anticipo que la investigación está concluida y queremos que se haga el juicio lo antes posible. Claro, ellos quedan detenidos en principio hasta ahora, de acuerdo a lo que dice el doctor Rígan. Hola, doctor Javier Díaz, los saluda. Hasta el juicio oral al público. No, hasta el juicio. Hasta llegar al juicio oral al público y esperar la eventual condena. Sí, está claramente acreditada la peligrosidad procesal de estas personas. No es prudente ni es razonable que estén en libertad mientras pedimos el juicio porque ya fue justificado en el fallo del juez Sandoval cuando dispuso la confirmación de la preventiva de Merenciano y de Marcela y seguramente la semana que viene conoceremos los fundamentos de las cinco preventivas confirmadas en el día de ayer. Bueno, doctor, ¿cómo le ha caído esto a Gloria, a la mamá de Cecilia? Bueno, la verdad que fue una noticia muy, una resolución muy esperada por la familia. Ustedes vieron los videos, los audios del momento exacto donde notifica el tribunal esta resolución. Fue una resolución muy esperada por nosotros, también muy emocionante desde el punto de vista sentimental para ella porque había ciertos rumores, había una especie de movida o operativo de parte de la otra parte pero en realidad nosotros estamos conformes y entendemos, queremos conocer los fundamentos pero para luego vemos qué hace la defensa psicoestima.